Y en este momento vamos a conversar con José Valencia, el ex ministro de Relaciones Exteriores y vamos a hablar sobre algunos temas importantes de coyuntura por lo que está ocurriendo en nuestro país por la pandemia del coronavirus. Muy buenas tardes, canciller, los saludamos, gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar. Buenas tardes también, un gusto estar aquí en Notimundo. Saludos a ustedes, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por el video de la estación. Canciller, acabo justamente de hablar de la observación que realiza la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca de la gestión que hemos llevado a cabo en nuestro país con relación al manejo de cadáveres específicamente en la ciudad de Guayaquil. Ellos, como usted sabe, han manifestado una profunda consternación por las dificultades que se han reportado. ¿No existe todavía un pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores? A la CIDH, usted lo ha manifestado y le indica la situación difícil de Guayaquil, eso lo sabemos todos, es una realidad. El gobierno del Ecuador está dedicando todos sus esfuerzos, está canalizando y priorizando la ayuda para esa ciudad, en razón de la particular exposición que tiene frente a la pandemia en el Ecuador. Pero también lo ha dicho ahí, entre los pasos que se han tomado, el protocolo y las actividades relacionadas con el entierro de los cadáveres, las actividades de orden sanitario, de orden legal, de orden también de contactar a los familiares, etcétera, que se están adoptando. Es un trabajo del Estado ecuatoriano que, con respecto a esta crisis, significa atenderla de una manera adecuada. Y la propia CIDH ha tomado nota de eso, ha tomado nota de este protocolo adoptado por las autoridades de salud, para las autoridades locales, a fin de atender adecuadamente esta situación urgente. Nosotros aseguramos que la CIDH lo diga de esa manera. Estamos enviando material adicional que permite claramente observar que frente a factores inéditos, a enfrentar una pandemia, el mismo problema con la atención a cadáveres, del entierro de cadáveres, etcétera, se está viviendo en otros países, en países europeos, por ejemplo, donde están tratando de ubicar la mejor manera de atender una situación que es muy humana, que tiene no solamente una dimensión, si se quiere, de orden sanitario, también tiene una dimensión de dignidad humana, de atender a estas personas adecuadamente, a sus familias, etcétera. También nos está afectando las noticias falsas que circulan a nivel internacional y que obviamente están exagerando lo que está ocurriendo en nuestro país. No podemos negar que sí se han dado lastimosamente estos casos en los cuales la misma ciudadanía ha denunciado que tiene a seres queridos, a familiares en sus casas y que no se ha realizado el levantamiento de cadáveres. Sin embargo, también como dije inicialmente, nos vemos inundados de noticias falsas que lamentablemente están siendo utilizadas por algunos actores políticos. ¿Qué decir ante esto? ¿Se ha hecho un pronunciamiento también para que en muchos noticieros, en muchos medios de comunicación a nivel internacional, se tome esto en cuenta? Porque en algunas ocasiones incluso se habla sobre esto cuando son noticias que no son reales. Definitivamente, se lo ha dicho. En primer lugar, a todos nosotros nos sobresalta, nos sobrecoge y nos indigna. De frente a un evento tan tremendo, tan terrible para una sociedad como es una pandemia, por todo lo que trae consigo, por las urgencias, por el cambio de ritmo social, por los problemas que significa de orden económico para esa misma sociedad, encima de esa circunstancia tensa e inédita que estamos enfrentando, porque nadie conocía de esta pandemia hace tres meses, no sabía que existía. Hay a quienes pretenden lucrar, sacar ventaja de una manera mezquina, política, politiquera. Es increíble que eso se pueda presentar, que haya esa actitud humana tan baja, tan baja. Totalmente. Frente a eso nosotros estamos actuando. Se lo ha dicho, estamos a través de nuestras embajadas, porque eso ha repercutido a nivel internacional. Estamos esperando que se difunda la verdadera de los hechos. No solo de estos problemas que está viviendo Ecuador, que está viviendo todos los países, como el nuestro, pero también lo que está haciendo el Estado ecuatoriano. La ingente cantidad de recursos que estamos canalizando para tener esas situaciones, en medio de la crisis económica que vive nuestro país. Pronto precisamente desde el desgobierno heredado por nosotros, por esa gran deuda externa que se contrajo, por ese Estado inflado que se propició frente al derrumbe de los precios del petróleo. El derrumbe no es una figura alegórica. Es prácticamente eso lo que ha ocurrido. Veinte dólares del barril. Fíjese, no nos da a nosotros, a los ecuatorianos, ni siquiera para tener un beneficio. Casi, casi, en algún punto tenemos que pagarle a las empresas porque produzcan petróleo. Bueno, frente a todo eso, al derrumbe de nuestro sector petrolero, frente a las dificultades serias que enfrentan nuestros principales productos de exportación, porque con la crisis del coronavirus se han cerrado mercados, se han restringido las compras, estamos en complicaciones realmente, y el Estado está haciendo ante esto un esfuerzo denodado, está llamando a la unidad del país, está tratando de buscar que todos pongamos el hombre y lo hagamos en la medida de nuestras posibilidades, de acuerdo a la cantidad de recursos que contamos. Todo eso se cae y no se dice nada. Usted justamente me estaba diciendo... Malas noticias. Usted me estaba diciendo justamente hace un momento que se estaban dando indicaciones a las embajadas de otros países. ¿Qué tipo de indicaciones para combatir esto de las noticias falsas se han dado? ¿De qué manera pueden ellos manejar esta situación? A las noticias falsas se responde y se debe responder con la verdad, exponiendo la verdad de los hechos, lo que está haciendo el Estado ecuatoriano, lo que les decía hace un momento. Eso es lo que estamos indicando a nuestras embajadas. Ellos están a su vez desvirtuando algunas de esas burdas, pero burdas falsificaciones de la verdad, de esas noticias falsas que les decía hace un momento. Tomas de fosas comunes de otro país que les ponen una etiqueta como que fueran del Ecuador. Tomas de supuestamente la incineración de un cadáver que no ocurrió jamás, que era una hoguera, una fogata que se había organizado y que se había escondido en la calle. La producción de noticias falsas trastocando fechas, presentando tomas del terremoto de abril de 2016 aquí en la provincia de Madrid, como que fueran el presente. Es realmente indignante. Esto no es un atentado solamente contra el gobierno, al que le quieren minar para sacar provecho político, porque están procesos que incluso quieren frenar esos procesos, sino también es una forma de afectar al pueblo ecuatoriano, a la difícil situación que tiene. Encima le añade un problema más, la desinformación que busca causar caos, daño, acción, digamos, afectación social masiva. Y justamente resulta lamentable que se cuestione la situación y la gestión del gobierno ante esta crisis sanitaria que vivimos actualmente por parte de otros mandatarios. Tenemos, por ejemplo, los comentarios que hizo en Twitter Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, donde nos pone de ejemplo, pero del mal ejemplo, es decir, del por qué él ha tomado las medidas necesarias a tiempo, mientras que el no hacerlo puede llevar a las consecuencias que vemos, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. Esto es algo que resulta lamentable para nosotros como imagen a nivel internacional. Al ciento por ciento. En primer lugar, nadie duda que haya una crisis en Guayaquil. No solamente nadie duda. A todos nos duele. Yo tengo familia en Guayaquil. A todos nos preocupa muchísimo esa ciudad. El presidente de la República lo ha reconocido y ha dicho cuánta acción del Estado se está dirigiendo, se está orientando para atender la emergencia humanitaria nuestra que tiene una concentración, una expresión particularmente severa en la ciudad, en el puerto principal. Eso nadie lo duda. Punto uno. Punto dos. Ojo, los problemas que vive nuestra ciudad, que vive nuestro país, no son problemas simplemente del Ecuador, es de todos los países del mundo, por Dios. Y en eso lo que corresponde es que nos vemos, como nos vemos desbordados de un punto determinado frente a una circunstancia X, atender esa urgencia de manera adecuada. Y es lo que se está haciendo. Pero de ahí intentar distorsionar las cosas, intentar manipularlas, pues no tiene ningún oficio, ni ninguna utilidad que no sea el buscar minar la acción del gobierno con un propósito político mezquino. Así es, situaciones que también vemos en otros países, como usted bien dice, en Italia o en España, que cuentan con sistemas de salud, además, muy eficientes. Sin embargo, esta crisis sanitaria ya ha desbordado su capacidad de atención, que es justamente lo que debemos trabajar aquí en nuestro país, para no llegar hasta ese extremo. Fíjese, mire, una de esas tomas, de esas noticias falsas que se difunden, como que son noticias falsas del Ecuador, nos han informado que son tomas de cadáveres que se encuentran congelados, que se encuentran en cámaras de refrigeración, pero en otro país. ¿Hasta qué grado llega esa malicia y esa forma dañina de todas las cosas? El problema de los cadáveres existe en todas partes del mundo. Hemos visto noticias de Madrid que han tomado una decisión de utilizar unas instanciones gigantes que tienen para un parque de pistas de hielo y ahí a condicionar para poner ahí los cadáveres. Es decir, una medida extrema de acción. No es un problema de aquí, es un problema de otros países. No quiero entrar a dar los nombres, pero todos hemos visto las noticias de presa claramente establecidas y a ninguno de nosotros, a nadie se le va a ocurrir, por ese motivo, hacer una presentación falsa de la situación y en lugar de condolernos por esas víctimas, en lugar de condolernos por esa situación, tratar de sacar un partido. Así es, definitivamente, como usted dice, no es un problema que ocurre únicamente en nuestro país, es un problema que está ocurriendo a nivel mundial y todos podemos verlo a través de las noticias en medios oficiales que, pues, obviamente, constatamos todos los días. Ahora, Canciller, quería preguntarle acerca de los vuelos humanitarios. Hay muchos ecuatorianos que esperan poder volver a nuestro país y, sin embargo, los vuelos humanitarios han sido suspendidos por decisión del COE nacional. ¿Podemos saber cuándo sería posible reanudar estos vuelos? Mire, nosotros, como los que más de cuando he dicho nosotros del Estado ecuatoriano, del Gobierno Nacional, quienes estamos trabajando en ese tema, sentimos una gran preocupación y queremos que haya una pronta resolución o lo más pronto posible a este tema. Las decisiones son tomadas, usted ha dicho bien, por el Comité de Operaciones de la Emergencia basada solamente en un parámetro, el precautelar la salud, los estándares sanitarios del territorio nacional a través de una cuarentena obligatoria y de ese modo frenar la expansión de la epidemia en nuestro país. Es lo único que nos guía. Eso determinó en que el ingreso sea progresivo, organizado, priorizando ciertos grupos vulnerables. Nos subimos por suspender, que suspender por las razones que ya se expusieron, por una falta de cumplimiento adecuado y por la necesidad de asegurar que hay un ciento por ciento de cumplimiento antes de que este asunto pueda continuar, antes de que la llegada de vuelos pueda proseguir. Nosotros confiamos que en eso, y estamos a los técnicos del asunto, podamos llegar a un convencimiento de que esa cuarentena está marchando, de que todas las personas se encuentran bajo control, que no va a haber ningún tipo de riesgo para la población nacional. Tenemos que velar por esos 17 millones de ecuatorianos y una vez que eso ocurra continuaremos con el procedimiento. Eso lo ha dicho no solamente el COE cuando manifestó o tomó la decisión que usted menciona, pero también varios voceros del gobierno que estamos en esa línea. No se trata aquí de tomar una decisión arbitraria, de tomar una decisión precipitada. Hay que mantener la cabeza fría y actuar de una manera muy organizada, muy ordenada, si queremos que haya una medida eficiente, porque aquí fallar, correr riesgos, riesgos que signifiquen la vida de personas, eso es lo último que todos nosotros queremos hacer. Totalmente de acuerdo con usted, pero muchos de los ecuatorianos que han regresado a nuestro país se han quejado, por ejemplo, de los altos precios de hospedaje de esos hoteles que han sido asignados. ¿Cómo se decide el lugar en el cual ellos deben cumplir la cuarentena? Mire, tenemos un bloque de hoteles con distintos precios. Hay otros, los que se llenaron primero, por así decirlo, son aquellos hoteles que tenían menos costo, menor costo. La gente eligió ir allá. Ellos no se han quejado. Las quejas son de las personas que les tocó, o les ha tocado estar en hoteles caros. Nosotros, obviamente, nos gustaría que esos precios sean para todos los más bajos posibles. Pero no se ha llegado a un acuerdo, señor canciller, no se ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, con los hoteles para que de alguna forma se hagan unas rebajas considerables para que justamente muchos de los ecuatorianos que regresan puedan estar en 15 días, que es un montón de tiempo en estos hoteles, porque la verdad es que son costos con los que muchos de ellos tal vez no cuentan y si es un sacrificio económico bastante grande. Usualmente el ecuatoriano que sale fuera del país por cualquier motivo, vacaciones, turismo, etc., paga un promedio de unos 50 dólares de hotel. O sea, pagar más de eso, obviamente, implica un costo para la economía de la persona. Sí hemos llegado a acuerdos con varios de esos hoteles. Hemos logrado reducir los tarifas. Vamos a seguir trabajando en ello. El Ministerio de Turismo, la propia ministra, que ha hecho un gran trabajo en esta materia, está uno por uno conversando al respecto, buscando que haya esa compresión. Ellos nos dicen que nos están cobrando los precios más altos que se deben cobrar, pero bueno, igual les decimos que deben reducirse adicionalmente. Pero hablamos de una reducción de cuánto, porcentualmente hablando. ¿Qué es lo que se espera llegar a tener en cuanto a esa reducción de precios? En un hotel, por ejemplo, se llegó al 40 o 50% de reducción. Pero vamos a seguir trabajando en eso, también en otras soluciones. Por ejemplo, facilidades de pago, que se acercan a hacer tarjetas de crédito con diferimiento a varios meses sin interés, ese tipo de cosas. Estamos en esa cuestión una vez más. Esta crisis nos toma a todos por sorpresa. Sobre la marcha se va decidiendo. No se podía aquí planificar. No podemos planificar muchas cosas con días de interacción, porque los acontecimientos se precipitan y las presiones que tenemos son de primer orden. Y además, les reitero lo que decía al comienzo de la entrevista, la prioridad del Estado es dirigir su gasto, dirigir los recursos pocos que tenemos para concentrarnos en la lucha contra la epidemia donde está la primera línea de batalla. La primera trinchera que son en los hospitales, desde la lucha, en las clínicas de atención, en los médicos que están atendiendo a las personas que están o que presentan síntomas de enfermedad severos. Además, quienes llegan firman, me imagino, las condiciones de aislamiento preventivo obligatorio, conociendo las condiciones a las cuales se encuentran sujetos. Es decir, hay una autorización por parte de ellos a cumplir y además a que los ubiquen en determinados lugares. Es una autorización que se conoce desde fuera porque nosotros estuvimos antes de venir al país. Algunas personas dicen que no la han visto. Me llama la atención, pero en fin, aquí hay que pensar que así es. Pero igual, en el momento de llegar al Ecuador, tienen que firmar este formulario. No solamente se refiere al tema de pagos de hoteles, se refiere a, sobre todo, el compromiso serio, firme, inapelable de la persona que llega acá al Ecuador de cumplir con la cuarentena de manera estricta, de seguir las indicaciones de los médicos. La cuarentena contiene una serie de específicos protocolos, un protocolo con una serie de específicos pasos que se deben seguir. Esos pasos no son arbitrarios. Emanan de estándares de la Organización Mundial de la Salud, de estándares que por esa vía son recogidos por el Ministerio de Salud Pública, de cómo las personas tienen que estar encerradas en su habitación, cómo no tienen que guardar relación ni contacto con el exterior, la forma en que tienen que ser evaluadas durante lo que ocurre. En algún momento se les debe tomar también test de coronavirus. Hay alguien que dice, pero si llegamos al país y nos tomamos un test. Esas cosas no funcionan así. Los test no se toman como se toma una pastilla. Se deben administrar el momento en que las autoridades de salud consideran que una persona debe recibir esos test. Usualmente es cuando empieza a tener algún síntoma, porque si una persona sana se somete a un test, lo más probable es que le salga, o que no tiene síntomas, se somete a un test. Puede parecer que no tenga la enfermedad cuando este test solo debe tomarse en un momento determinado. Entonces, una vez más, sigamos las indicaciones de las autoridades de salud. Sigamos en el cumplimiento de la cuarentena lo que ellos nos dicen estrictamente que lo hagamos. No estamos inventando nada nuevo. Ahora, ¿cuántos son? Estos estándares son universales. Señor Canciller, ¿cuántos son los ecuatorianos que se encuentran actualmente en el exterior esperando retornar a nuestro país? Porque muchos de ellos en este momento ya no tienen dinero, no tienen tampoco dónde quedarse y sabemos que son miles de ecuatorianos. No tenemos una cifra exacta, porque eso depende de cómo las personas se van registrando el momento que hay para viajar, digamos. Le pongo simplemente una cifra. El momento en que nosotros íbamos a iniciar todo este proceso con el protocolo para las personas vulnerables, teníamos más o menos inscritas 200 o registradas, personas que habían indicado en los consulados unas 250, 260 personas que correspondían a esas cuatro categorías que les menciono, que son las más vulnerables. Menores de 18 años sin acompañantes en el exterior, personas de la tercera edad, personas con discapacidades de enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas. Era más o menos 260. El momento en que empezaron los vuelos a funcionar, ese número creció a 690 y un poco más, si no me equivoco, que son quienes finalmente llegaron. Entonces es muy difícil establecer un número exacto de lo que, digamos, de los ecuatorianos que están afuera. También la situación de los ecuatorianos es distinta. Mire, en un país determinado, país X, hay más o menos unas 120 personas que están inscritas para volver, pero que realmente hemos identificado que requieren o que requerían un apoyo adicional son 10 personas. Y esas 10 personas, a través de una organización de ecuatorianos, se logró organizar para que se les apoye en el sitio donde ellos van a estar alojados hasta que puedan ya tomar el vuelo al Ecuador. Entonces son distintas las situaciones. Muchos de ellos son estudiantes, estudiantes que están cursando una serie de estudios, que saben, solamente los estudiantes, no digo que todos, pero son jóvenes, entre 20 y 30 años, no sé. Ellos son, como bien sabemos, las personas menos expuestas a la enfermedad, quienes menos van a sufrir si eventualmente llegan a estar contaminados. Ellos son también una parte importante, pero no son todos. Hay algunos estudiantes que, digamos, están en sus universidades, están en sus campos y han pagado los estudios, están esperando simplemente a continuar los estudios en línea como casi todas las universidades, están ahí. Oye, hay otros estudiantes que por qué motivo dicen, no, yo también estoy en estudios en línea, yo ya sé que no voy a terminar este año escolar porque ya no va a haber clases presenciales, sino incluso los exámenes voy a rendirlos por internet. Así que yo quiero volverme al Ecuador. Usted decía... Es el mismo grupo humano que hay que diferenciar, que no hay que englobarles a todos, como que todos están en ese momento en un estado de extrema vulnerabilidad. Hay un grupo, sí, que está en esa situación, pero no es ni mucho menos todo el universo de con nacionales que están fuera. Usted decía hace un momento que a todos quienes regresaban a nuestro país se le hacían las pruebas, los test necesarios para el COVID-19. ¿Estamos hablando de las pruebas PCR o estamos hablando de esas pruebas rápidas que no tienen mucha efectividad? Ahí sí que no me voy a decir. En ese lugar, las pruebas rápidas tienen efectividad. Hasta cierto punto, ni siquiera... Lo que hace PCR es confirmar con un mayor detalle. Es de lo que yo sé, yo no soy un médico. Pero recuerde que la Organización Mundial de la Salud incluso ha manifestado que ellos no recomiendan o no pueden asegurar que las pruebas rápidas sean al 100% eficientes, que ellos recomiendan las pruebas PCR. Sí, mire, de eso una vez más las autoridades de salud públicas son las que conocen. Yo soy un lego en la materia, no sé de medicina. Lo que sí sé es que la prueba que se administra a estas personas que están en cuarentena en el momento en que la autoridad de salud lo decida o crea que es conveniente son pruebas eficientes. No vamos a correr tanto riesgo en el Ecuador, más que riesgo, tantos esfuerzos en el Ecuador para que la cuarentena sea efectiva, para que estas medidas de precaución sean efectivas y utilizar algo que nos sirva. Así es. Yo doy fe que las autoridades de salud pública ecuatoriana son autoridades muy serias y que están en esto realmente poniendo todo de sí, haciendo sacrificios inmensos, trabajando en distintos frentes, más allá de la jornada laboral normal, porque saben de la urgencia, de la emergencia y de lo que está en juego en este tema. Conocemos del caso de esos doce pasajeros que llegaron sin autorización en un vuelo desde Houston y resulta que once de los doce estaban contagiados con el COVID-19. ¿Cuál es la situación de ellos ahora y por qué se dio esto? ¿De quién es la responsabilidad? Ellos se encuentran en este momento en un hotel, se encuentran bajo control de las autoridades de salud. Ellos saben perfectamente de su situación, de su contagio, de que son positivos de coronavirus. No le podría entrar a decir en detalle que han desarrollado síntomas de manera seria, severa. Esto es una información que no está disponible al público para respetar la privacidad de las personas, etc. Únicamente si hay alguna novedad que se deba agotar será referida por la autoridad de salud, que es la única que puede informar sobre la situación de salud sanitaria de alguna persona. Pero están bajo control, bajo control médico. No todas las personas que tienen coronavirus pueden convertirse en pacientes de hospital o perder la vida. Hay personas que sobreviven a esta situación, son jóvenes, decía hace un momento, tienen más posibilidades, muchísimas más que una persona de la tercera edad de sobrevivir a esta enfermedad, lo que sí son es transmisores. Una persona puede no tener síntomas, pero estar positivo o dar positivo al coronavirus y transmitir la enfermedad a terceros. ¿A quiénes? Posiblemente a personas a las cuales podrían quedarse dentro de sus grupos vulnerables frente a la enfermedad, más dispuestos a sufrir un desarrollo grave de la enfermedad, puedan afectar. Señor... Es del porqué de la cuarentena. Sobre lo que me preguntaba, perdón, ya me desvié un poco. Hemos hecho una investigación, el consulado de nuestra confirmado, que no ha habido, bajo ningún punto de vista, ningún tipo de autorización oficial para que ellos viajen, todo parece indicar que, en vista de que justamente en ese día se estaba adoptando este protocolo, las personas que vinieron aprovecharon para de alguna manera sorprender a la gente de la aerolínea, abordar sin autorización de vida y llegar acá al Ecuador. Todo parece indicar que este fue el caso. Señor... Las autoridades de aviación civiles están haciendo investigación exhaustiva, incluso si hay que tomar medidas de sanción por parte de esa autoridad, se van a tomar. Gracias. Gracias.